Música Me acompaña Marcelino Millares, como le dije en el primer segmento, un gran líder de la comunidad cubana y a quien respeto mucho en lo personal, gran amigo mío y estamos hablando de la situación del Papa. De repente a Maduro que estaba vibrando y estaba sonando y iba a Quito y lograba cosas, de repente lo desaparecieron de la escena. ¿Cómo hicieron? El Papa pasó por Cuba, llegó a Washington, firmaron un acuerdo de paz con la FARC y Maduro no apareció por todo eso. El Papa trata el tema Venezuela-Colombia, como sabemos, en su visita a Cuba y sabemos que después, 48 horas después, va Santos a La Habana y vemos a Santos con la guerrilla y Raúl Castro como el gran mediador de ese acuerdo de paz en el cual, como tú bien dices, se ignora a Maduro. ¿Por qué se ignora a Maduro? Porque Maduro parece ser, lamentablemente, que no es otra cosa que un peón de Cuba, del gobierno cubano. Eso se ha dicho mucho. Pero yo creo que es algo más. Parece que ya está de salida, parece que está desechado. Parece no. De acuerdo con todas las encuestas que hemos visto últimamente, la popularidad de Maduro está por debajo del piso. Esperamos que, esperamos que, y ese es el gran reto que tenemos en este momento, toda Latinoamérica y todos los amantes de la libertad y todos los amantes de Venezuela, yo incluyéndome, porque tengo mi corazón en Venezuela, de que el 6 de diciembre el pueblo venezolano se lance masivamente a la calle. Yo he sido observador internacional en todas las elecciones, desde que fue electo Chávez. Espero en este momento que me den la oportunidad otra vez de ir a ser observador internacional. Y si no, me uno desde aquí, desde Miami, a ese momento tan grande en el cual es posible que Venezuela se libere del chavismo, que ahora está representado por Maduro, se libere de la inferencia, la interferencia cubana dentro de los asuntos venezolanos, lo cual no tiene paralelo en la historia de nuestra Latinoamérica, puesto que sabemos que Cuba es quien está manejando los asuntos. Y ese es el peligro, tenemos que tener un gran peligro que Cuba no vaya a darle a Maduro, a decirle a Maduro, oye, tú no te puedes ir, tienes que... Pero Cuba a mí me parece que está un poquito amarrado. O sea, que cuando digo Cuba, digo el gobierno cubano. El gobierno cubano, ahora, si sale Maduro, tiene que depender de alguna manera de los Estados Unidos. Ahí viene el Papa andando, porque precisamente el hecho de que... Y sobre todo de esta comunidad de Miami, ¿no? Exactamente. El hecho de que Cuba y los Estados Unidos hayan reanudado sus relaciones, gracias a la mediación del Papa, me imagino que en esa conversación privada que hubo entre el Papa y el Presidente Obama, el tema de Venezuela haya estado en la mesa. No, y la conversación paralela entre Parolin y el Secretario de Estado Kerry también tiene que haber estado. Tiene que haber estado el tema de Venezuela en la mesa y quizás, no sé, y quizás Cuba sea neutralizada o pueda ser neutralizada por el Papa y por los Estados Unidos. Y por la Comunidad Europea, que también está en la mesa. Y la Comunidad Europea, que es parte del potaje, de este potaje. Y quizás eso determine de que Cuba, si quiere insertarse en la economía del mundo libre, no le queda más remedio que dejar el petróleo venezolano, que en este momento vale muy poco. Exacto. Esto es otra cosa. Exacto. Entonces, ahora, volviendo al Papa, la visita, la parte de ayer. O sea, yo soy un inmigrante, yo soy hijo de inmigrantes en una nación construida por inmigrantes y por eso estoy muy alegre. El Presidente Obama diciendo usted su humildad y la manera como practica la caridad cristiana. Más tarde diciendo en un sino de obispos de los Estados Unidos, que creo que es la primera vez que se reúnen todos los obispos norteamericanos con el Papa, diciéndole que no hay ninguna manera de aceptar pederastia dentro de la iglesia. Y en la tarde, canonizando un santo con 200 años de atraso, que además era hispano, y en una misa en español. ¿Cómo vivimos toda esa referencia? Yo creo que eso tiene un impacto muy grande, sobre todo, mira, un detalle, el que haya dado la misa en español. Eso tiene un impacto muy grande en este momento, en este país, en el cual sabemos que... Trump tenía un acto en la noche, esperaban 1.500 personas, fueron 100. Claro. Precisamente en un momento en que uno de los candidatos, Trump, el que tiene más popularidad, ha criticado que se hable español, está atacando a los inmigrantes. En ese momento, viene este Papa, hablando a una población, porque cuidado que en los Estados Unidos hay... Y canonizando un santo hispano. Y canonizando un santo hispano, fundador en realidad de todo lo que es California, que era mexicana en ese momento y dejó de ser mexicana o hispana para convertirse... Personaje de las películas del zorro, inclusive. Es una cosa... Yo estoy impresionado. O sea, el tipo tiene 200 años de atraso, esperando la canonización. Es beato. Además, es un fraile franciscano. O sea, es como muy lejos de que llegue. Y el tipo, lo nombran, lo canonizan. Y creo que es una de las primeras canonizaciones en Estados Unidos. Y esa misa de canonización que se dio en la Basílica de Nuestra Inmaculada Concepción en Washington, D.C., es gigantesca. Que es la catedral oficial, la catedral nacional de los Estados Unidos. Exactamente, que es el centro donde está la Universidad Católica. Esa misa que se dio en español, esa misa se retransmitió por CNN y por Fox, por lo menos. Se retransmitió al mundo entero, no solamente el impacto que está teniendo en los Estados Unidos. Yo creo que el impacto internacional que está teniendo, que se vea que este Papa llega a los Estados Unidos y se gana a los medios, todo el mundo a la V&D. Todos los medios a la V&D. Ahora por la mañana, precisamente, hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, como sabemos, va a hablar en el Congreso. Está hablando. Los Estados Unidos está hablando en este momento a las 10 de la mañana. Lo cual es, nuevamente, algo único. Ya los congresistas, incluso el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, ha dicho, señores, hay que escuchar lo que dice el Papa. ¿Por qué? Porque en ese Congreso, más del 30% de esos congresistas son católicos. O sea, la Iglesia Católica, en este país, que ha sido un país protestante, sencillamente, ha penetrado, nosotros los hispanos hemos penetrado este país, este país, que es un país que ha sido abierto para todos nosotros. No, que una parte de su grandeza es la apertura. Es la apertura, esa es la grandeza. Un país en buena medida construido por familia inmigrante. Exactamente, y nosotros ya oficialmente somos parte de este país. Nuestro idioma es parte de este país, sencillamente. No existe un presidente que salga electo de los Estados Unidos si no tiene el voto hispano. Así que yo creo que la visita del Papa es un espaldarazo, por así decirlo, a lo que se puede llamar el movimiento hispano, a nuestro idioma. Es un espaldarazo, yo creo, a los inmigrantes, que finalmente se produzca esa ley de inmigración que hace desde que Obama estaba postulándose para la presidencia. Se ha estado, sencillamente, y no se acaba de hacer. Este país tiene un problema de inmigración. El mundo en este momento tiene un problema de inmigración. Europa tiene un problema de inmigración muy serio, que los Estados Unidos ha sido capaz de darle... Esta ciudad, esta ciudad, y hay que decirlo, Marcelino, 175 mil personas entraron a Miami en seis meses, cuando el Mariel. Y Miami, una ciudad de 600 mil habitantes, la asimiló. Ese es el ejemplo que tenía que seguir toda la Comunidad Europea. ¿Cómo hicieron aquí? Para aguantarse el 30% de los habitantes en seis meses y hacer todo lo que se hizo. Marcelino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. El tiempo se ha acabado. Es una historia fascinante. Sigan con El Venezolano y El Venezolano.tv. Esto apenas está comenzando. Y muchas gracias por estar con nosotros. Este es el papel del venezolano. Gracias a todos los que trabajan aquí, Jesús, a todas las personas que nos ayudan, a Eric, que va a ser la edición de este programa. Muchas gracias y sigan con nosotros, El Venezolano, Canal 81. Gracias. 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 Gracias.